¿Qué sufrido es que me quieren poner supuestamente droga tú? Siendo yo inocente. No, yo nunca he vendido, yo lo que soy, yo la consumo, yo la consumo, pero nunca he vendido ni me encontraron droga tampoco. Yo no soy el caso todavía, ¿por qué? Explícame. Yo soy la hermana de él. No es que dice supuestamente. Lo que pasa es que tú no sabes el apodo que le tiene una dirección, es la gallinita ponedora. Cada vez que ellos agarran una persona siempre lo tienen guardado. Entonces, ese está hablando así. Porque es que, imagínate, Moca está asustado, porque ellos cuando agarran una gente y una vez tiene que salir la gente huyendo, ya le pusieron droga. Pero entonces ellos no tienen que ir y no van. Que vayan al hermano mío, que me hagan favor, que no me les pongan droga. El hermano mío no vende droga. Ellos saben donde tienen que ir. Acceso. Periodismo sin límites. Canal 58.